...familia Ellos son de Chisca Toya Del León Fernando Manuel Francisco de su familia Ellos son de Chisca Toya Del León Fernando Manuel Francisco de su familia El Chisca Toya En el próximo 25 de septiembre Ahí estaría un teléfono de la campaña Pablo Fernández Es un de compleja doble de que se agarra Para todos A los que están enriquecados Pero ya les invitamos a la visita A bailar Pero que siempre El estilo de lo que se demanda Para todos Continuemos maestro Con más de los temas Eso es el saludo para el amigo Tomás Ángel de Trinidad Americana ahí para que nos siga calentando ¿me vieron? que me ponga de una tabla para que se oiga más bonito para saco de mil fotos para ver si quédralito que me traiga algunas penas la coñada o menacito que me ponga de una tabla para que se oiga más bonito sacoñándole 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 qué bonito de este baile sacoñándole se llama para toda mi gente y ese negocio del alma sacoñándole matito pero sin quebrar la sacoñándole se llama sacoñándole 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 que me ponga de una tabla para que se oiga más bonito para saco de mil fotos bailando y se quédralito que les traiga algunas penas sacoñándole a menacito que me ponga de una tabla para que se oiga más bonito sacoñándole 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 qué bonito de este baile sacoñándole se llama para toda mi gente que tenemos con el alma sacoñándole matito pero sí quiero en la tabla pero si quiero en la tabla qué bonito de este baile sacoñándole se llama sacoñándole 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 Para que se oiga más bonito, no tanto de mis motas, pero lo hice que ni nada, que traiga algunas penas, que coñado me las pido No me ponga ni un reto más, para que se oiga más bonito Te coñado, 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 te coñado Qué bonito ese baile, te coñado le sé amar, es la gola de mi que en ti, es que le gozó en el alma Acuñándole por un toro, pero si que verdad sabrás Que bonito te te bailes, acuñándole te llamás Acuñándole, mamá, acuñándole, mamá, acuñándole Acuñándole, 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 acuñándole ¡Suscríbete al canal! 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 Música Un jardín muy traviesa que habitaba las montañas Se enunció sin darse cuenta en el ojo de un pan Un jardín muy traviesa que habitaba las montañas Se enunció sin darse cuenta en el ojo de un pan Cuando se encontraba dentro de la araña que retorcía Ya no sé si recorrajeo tal vez me gustaría Cuando se encontraba dentro de la araña que retorcía Ya no sé si recorrajeo tal vez me gustaría Música Música Y para los señores de traducción es exclusivo Una hormiga en la montañera atraviesa La coqueta se metió y el agujero de la mano a la suerte La suerte está preocupada la hormiga le decía Este hoyo está pequeño yo no sé cómo cabría La suerte está preocupada la hormiga le decía Este hoyo está pequeño yo no sé cómo cabría Música ¡Pero qué bonito! ¡Muchas gracias! El que es Telemartin Ajá Ahí salta a Caritos Mejía ¡A ver, brother! A ver, para los amigos de Traducción es la sonida Música Una amiga muy traviesa que habitaba la montaña Se metió sin las cincuenta en el hoyo de un mar Una amiga muy traviesa que habitaba la montaña Se metió sin las cincuenta en el hoyo de un mar Cuando se encontraba dentro la araña de la extensión Ya no sé si le coraje o tal vez le gustaría Cuando se encontraba dentro la araña de la extensión Ya no sé si le coraje o tal vez le gustaría Eso es para la gente con el oriente con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba Con los amigos de Barastos Zacapulas ¿Dónde están la bulla de los hombres? Una bulla de las mujeres Eso me llega muchachos Vamos a seguir con placer los temas ahí para todos ustedes Saludos también a todos los muchachos Ahí a los chicos de... A los medios de comunicación Ahí está la buena Ahí está la buenísima onda ahí Compartiendo con nosotros Bueno todo amor, ¿tú más? Y tú viene para camecer ahí con muchos cuadrillos Por su예요 y son todos los amigos ahí Que se encuentran con nosotros Ahí está, ahí está, ahí está Oh, hermano, yo sé que sales con ella Que cuando yo estoy, doy a cariñas y besas Que el otro te despliega, que el otro te despliega Que el otro te despliega, que el otro te despliega Que el otro te despliega Que el otro te despliega Mira, hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo a mis brazos Sin querer dice tu nombre Y yo no quiero pintela Por mucho que tú le llores Tal vez te parezca lo que voy a proponerte Vamos a amarla a los dos Y aunque el ánimo nos cueste Vamos a amarla a los dos Los dos, los dos Es mejor tener un pedazo en tu ritual Y es mejor compartirnos este amor A tener a toda presencia nos mata Vamos a amarla a los dos Yo no vivía sin vela Vamos a amarla a los dos Yo no nací para creerla Oye, Rafa Nos gusta pensar Si esa mujer Nos quiere a nosotros Mira, hermano Cuando la tengo a mi lado La siento mucho La siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez se traen tus manos Tal vez se traen tus besos Pero nosotros nos amamos Cuando acarició su cuerpo Fui a curar que es feliz Es mi rara que te cuento Pero dice que te dios Recuerda lo que te siento No es que te parece atento Lo que voy a proponerte Vamos a amarla a los dos Aunque la madre más nos puede ser Vamos a amarla a los dos Los dos, los dos Es mejor tener un pedazo en tu ritual Y es mejor compartir No seré de amor A tenerla toda pesada Y es mejor tener un pedazo en tu ritual Vamos a amarla a los dos Yo nací para creerla Vamos a amarla a los dos Que no seré de amor Ay, yo no sé por qué será que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa, siento que mi corazón necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será que al tenerte frente a mi No encuentro ni qué decir, solo me puedo alemar y mi amor no te puedo dejar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad de estar contigo y por él te besa ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no te puedo mi amor declarar Si no lo hago ya nunca serás Ay, yo no sé por qué será Que al pasar frente a tu casa yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será que al tenerte frente a mi No encuentro ni qué decir, solo me puedo alemar y mi amor no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad de estar contigo y por él te besa ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no te puedo mi amor declarar Si no lo hago ya nunca serás No sé por qué será? ¿Por qué será? Si no lo hago ya nunca serás ¿Por qué será? 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 María María linda morena María María linda morena María 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 linda morena Quiero besar a tu linda pelo Quiero besar a tus sellos rojos Qué lindos pelo, qué lindos sueltos Pero más lindos tienen los ojos En mi brazo, linda morena Si eres un temor en tu amor Si por las noches tú me llamas Yo te deseaba bastante mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde yo ya siempre te haré María 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 linda morena María María linda morena María 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 linda morena María 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 linda morena María María linda morena María 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 linda morena María 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 linda morena María 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 Bóngale las piernas, bóngale las piernas Bóngale las piernas, bóngale las piernas Bóngale las piernas, bóngale las piernas Bóngale las piernas Bóngale las piernas, bóngale las piernas Bóngale las piernas Bóngale las piernas Bóngale las piernas, bóngale las piernas 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 vale hoy la copa más. Andando con mis amigos, me siento a todo lado. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. A ver para Víctor Morete, a ver saludos, a ver para mis socios, y para mis socios. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. Un saludo para la familia Carac, desde Panaranjo, saludos especiales. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¡Y eso! La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¿Dónde están las cervezas con la mano arriba? ¡Y arriba las viejitas! Ahí a las chicas Y con la manita arriba, con la manita arriba las chicas Lo hice y vamos ahí acompañándolos ¿Y eso? Muchas felicidades ahí bailando y disfrutando Y esta fiesta tan especial ¿Y cómo dice, compadre? ¿Y cómo dice? Cuarenta copas y te vino Y ahora sí te olvidaré Pero en cada compasiento Deseo volverte a ver ¡Sí! 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 Ahí para el famoso herido de amor, saludos ¡Sí! 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 Y me culpas acabarán No me acuses por favor Si esto es algo que hoy así No te dejaré de amar Como me duele ser vida No te quiero ver llorar Dame un beso y dame adiós Hoy te quita, te dame un beso y dime adiós y mi amor Y un abrazo y otra noche de amor Y solo por ti tan muy bonito y siempre será por ti ¡Corturo quita pena! Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañes no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Yo te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañes no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos ¡Corturo quita pena! 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 El amigo Anthony Zarath Para Mateo Zarath Martín Zarath Desde Panaranjo Saludos amigos especiales No sé qué de mí tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido para mí Que es algo más Muy dentro de mí ha crecido Una gran necesidad De tener aquí muy cerca Y por este acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablar de él, mi amor Pero no puedo sacar Esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que me rayo siento Por ti en mi corazón Y con estas rosas rojas He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo Y que ya necesito verte Decirme esas rosas rotas Con ellas me preocupes siente Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Y seré lo que más feliz Toma Recibe estas rosas rojas Que con ellas Con ellas quiero confesarte Que estoy únicamente enamorado Si Enamorado del té Y con esas rosas rojas He venido a confesarte Que de ti me he enamorado Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo te amo Que de ti me he enamorado Que de ti me he enamorado Y con esas rosas rojas Con ellas me ofrecerte Mi amor a cambio de nada Mi amor a cambio de nada Si te llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré lo que más feliz ¡Suscríbete! Nos vamos al otro escenario ahí con los maestros Unión Sanpedrana, pero sin antes vamos a mandar un saludo ahí para Axel Lastor, próximo 7 de octubre, ahí estaremos ahí con los amigos de Rosario Canajal, saludos ahí para mi amigo Camilo de la Cruz de Zacualpa, para Andrea Morales, ahí para Meme Turquiz, para Alex Hernández Jaime, para el amigo César Quino, saludos ahí para el famoso Herido de Amor, ahí para Floridalma Salazar, para mi amigo Rosalinda Zavala, Saludos muy especiales a los grandes amigos, nos vamos al descanso, adelante Nati